Para empezar, jugarán un 5 contra 5, dentro de 24 horas, contra el Quinteto Mundial. ¡Es Luna! El vástago del Real Madrid, máximo goleador de la liga inglesa, Adam Blake. El mejor lanzador de faltas del mundo, Pablo Cavazos. Y el tanque pesado de las favelas, Dada Silva. ¿Vamos a jugar un partido contra esos tipos? Creo que no conozco al de la cabeza rapada del centro. Se llama Julian Lockie, es la nueva superestrella de la liga francesa. Y por cierto, apenas tiene 17 años. ¡Dem! ¡They are screwners that I thought! Sí, the Japanese aren't known to be muscular. If that 10 grand you owe me, you'll lose the bed. ¿Eso es inglés? No entiendo nada. You're just gonna spell it all on women, right? Oh, well, shut up. I wanna go to Harajuku. Hey, what do you mean? Is this game like a part-time job for you? Come to a place like this between tour beside earning a little extra dough. I'm gonna crush you. Your little Japanese sightseeing trip is gonna turn traumatic. You're Rin Itoshi, right? You're that guy, Sae Itoshi's little brother, right? He made a name for himself at one of Royale's subordinate teams. Vamos a jugar, superestrella pecosa. Ah, what a good spin. Voy a dar otro toque más. Ah, asombroso, te llevaste a cabazos. Pásamelo, Bachira. ¿De dónde salió? En ese caso, me tendré que poner detrás. ¡No, no, no! ¡Hicieron una jugada rápida! ¡Wow, not bad! So, no pushovers here. Desgraciados. Se puso interesante. Voy a marcar el siguiente.